A que disfruten de un poco de música que venimos a presentar en trío con Nico y con un compañero que está llegando de Buenos Aires, Mariano Martos, bajista. Estaremos tocando música propia, temas nuestros, compartiendo nuestra música. Y el trío tiene el nombre de Encuentro por la posibilidad de encontrarnos y compartir lo que cada uno trae. Así que bueno, tiene que ver con lo que hacemos, con nuestras composiciones, con la música que nos gusta. Y tomar ciertos desafíos en compartirla, tocar la música del otro que aún no conocemos y tenemos que ensayar en estos días. Claro, entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar el viernes? El viernes se van a encontrar con buena música, que no es poco. Hay buena y mala música, esta es buena música. Música que tiene que ver con el folclore, con el tango, con el bossa, con el flamenco, con la fusión de esos estilos. Temas de Ale Aranda, temas de Mariano Martos, temas míos y algunos que otros estándares de música gitana, algo de jazz también. Así que con eso se van a encontrar. Y bueno, con tres personas somos medio amigotes, nos queremos bastante, así que eso hace mucho a la hora de tocar y compartir. Y bueno, ese es el registro, juntarnos a hacer buena música. Un espectáculo para toda la familia. Sí, claro, sí, 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 claro que sí. La música creo que es para todas las personas y es un lindo ámbito donde poder generar una buena vibración. Alejandro, ¿hay anticipadas? ¿Cómo va a ser? No, va a ser directamente por el tema de que está tan movida la temporada que ahí mismo directamente se saca la entrada. Lo que sí, Mariano Martos va a dar una clínica un rato antes, a la tarde, a las 5 de la tarde va a dar una clínica de bajo, de bajo eléctrico para los bajistas que les gusta el jazz y la música latina. Este va a dar su charla, su clínica. Es una especie de charla de masterclass donde va a comentar algunos trucos del estilo de latin jazz y lo que es el bajo en esos estilos. Así que después de eso prepararemos la sala para probar el sonido y convocarlos a las 10 de la noche en lo que será el concierto de este trío encuentro. Bien, ¿y para la clínica también se puede ir directamente el viernes? Directamente, directamente sí, porque bueno, suele haber un público de las clínicas, los bajistas de la zona, que son pocos y los conocemos, es para ellos más que nada. Y después estaremos tocando en otros lugares que los iremos invitando de a poquito. Pero más que nada es pedirles que no se lo pierdan porque a lo mejor nos conocen en otros proyectos a cada uno de nosotros, pero en este formato de trío es como novedoso y tratamos de hacerlo cada año que nos podemos encontrar, reflotar este trío que es muy rico, muy productivo. ¿Y entonces el horario para este próximo viernes? Este viernes en la Casa del Bicentenario a las 10 de la noche.